Las entregas a domicilio y el comprar para llevar han tenido mucha fuerza durante esta época reciente. Hemos invitado para hablar sobre este tema a Francisco Torreblanca, que es el director de Sinaia Marketing desde España y nos va a acompañar para que reflexionemos. Francisco, desde su perspectiva, ¿por qué estas dos líderes de negocio han tenido tanto éxito en la época de confinamiento? Como consumidores y consumidoras en esta etapa de pandemia y por consiguiente de confinamiento, hemos tenido una ansiedad de deseo, hemos querido pensar, nuestro pensamiento estaba centrado en cómo era todo antes de. En cuanto nos han coartado ciertas libertades, conforme pasaba ese tiempo de confinamiento, pues hemos querido intentar ver cuándo era el momento adecuado de volver a tener la oportunidad de compartir, de socializar, etc. Sobre todo en los países de carácter latino, como son Colombia o España en este caso. En este sentido, el takeaway estaba más extendido, pero el delivery ha despuntado como experiencia in-house, en la casa del cliente, como nunca. Precisamente cuando nos prohíben algo, deseamos más que nunca hacer ese algo. Bueno, esperemos que esta corriente nos haga aprender cosas. Bueno, ¿y qué te parece si nos cuentas si ambas líneas de negocio seguirán vigentes o si llegamos nuevamente a la normalidad, alguna de las dos van a bajar su intensidad? Vamos a ver si hemos aprendido cosas. En este sentido, espero que ambas líneas de negocio lo sigan siendo. Tanto el delivery como el takeaway, pues sigan siendo una línea paralela al negocio habitual. Por ejemplo, en un restaurante, pues que sean unas líneas paralelas que se sigan manteniendo como canales experienciales también para el cliente. En algunos casos han resultado, al menos en España, exitosos. Gracias a eso, muchos consumidores y consumidoras hemos descubierto que nuestras casas también pueden ser esos centros experienciales, no solamente los lugares, puntos de venta o de disfrute de una comida, en el caso de un restaurante, por ejemplo. Además, si esta línea de ir a casa de una forma u otra o recoger para llevar a casa es rentable, ¿por qué no mantenerla y mejorarla? Esa sería la gran pregunta. Francisco, ¿y qué sectores han sido los que más han experimentado un mayor crecimiento de estos formatos de ventas? Bueno, sobre todo el sector de la restauración, del que estábamos hablando en las preguntas anteriores, que ha visto como los locales se cerraban, pero estos locales debían de seguir generando negocio, rentabilidad, beneficio. Al tener cerrado, pues una solución muy interesante ha sido o bien mantener la opción takeaway para llevar, que ya existía en la mayoría de los casos, o bien esta del delivery, que sí que no existía en todos los casos y que, bueno, pues pienso que ha sido una buena salida, una muy buena salida. En especial, quiero destacar un nicho dentro de este segmento de restauración, que es la gastronomía gourmet. En España, que tenemos muchos buenos chefs, al igual que en Colombia, hemos visto como opciones de delivery gourmet han salido a buscar al cliente, han ido a por ese cliente que no podía venir por las circunstancias de confinamiento y, bueno, ha sido realmente interesante como caso para aprender y aplicar a otros negocios. Francisco, ¿y entonces qué aspectos nos recomiendas y que sean fundamentales para desarrollar estas líneas de negocios? En este sentido, resulta fundamental mantener o incluso superar las expectativas de experiencia de cliente. Es decir, si el cliente no puede venir al punto de venta o de experiencia, debemos de llevar esa venta y esa experiencia a la casa del cliente. En este sentido, la restauración gourmet, por poner un ejemplo clave, ha tenido que diseñar un protocolo perfecto, porque la experiencia gourmet en la sala tradicional de un restaurante de alto nivel, pues se tiene que mantener en todo el protocolo de servicio que lleva el producto terminado o semi-terminado a casa. El reparto tiene que ser impecable, la puntualidad ha de ser impecable, la presentación ha de ser impecable. Es decir, todo ese protocolo debe de provocar una sensación inmejorable que al menos mantenga la expectativa que tiene el consumidor o consumidora de haber acudido al restaurante. El restaurante viene a ellos y debe ser impecable, como digo. Fran, y finalmente es importante que analicemos el papel que juega el tema del mundo digital. Por ejemplo, cuando hablamos del e-commerce, las redes sociales, cuando hablamos de hacer ese servicio que debe ser impecable. Y por último, bueno, pues el mundo digital ha jugado, juega y va a jugar un papel determinante, fundamental. Sobre todo, hemos visto que en la época de confinamiento, pues todo lo digital se ha disparado, ha sido un salvavidas, tanto a nivel de necesidad social, de comunicación con tus amigos, seres queridos, ámbito laboral, bueno, pues a todos los niveles. Podemos ver cifras y veremos cómo todo se ha disparado. También la venta online, por supuesto. En este sentido de tiendas online, de e-commerce, pues bueno, hemos podido adquirir productos, servicios muy concretos, en base a ciertas necesidades y deseos que nos ha provocado la situación de confinamiento, de cierta prohibición de ciertas cosas. Nos han despertado tanto esas necesidades básicas como esos deseos, esos pequeños, yo llamaría que caprichos, que nos han hecho, digamos que han sido una consecuencia del anhelo de volver a esa normalidad que teníamos antes. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Yo creo que van a ser muy prácticas para nuestros restauranteros de Colombia y de Latinoamérica. Nos vemos pronto. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.